No, tío, mis Wolves van demasiado pa'os, tío, es una locura Corren todos, tío, es una... ¿Eh? Sí, sí Sí, sí, van drogaos, eh Corren, corre hasta Connor Cody, tío, que es un tractor Es increíble The Dunker, nada, The Dunker es una locomotora Rubén Neves también, Rubén Neves Rubén Neves es el mejor medio centro que he visto en mi vida Bueno, The Dunker parece, parece, parece un Xavi ni hasta, tío Es que acaba de marcarme un golazo, además Pero es que estamos desmontando al City, tío Jesús, veo yo esto en la vida real y sinceramente me quedo flipando Solo ya...